aquí les muestro mi planta de chile habanero estaba más grande pero ya este los gatitos la quebraron pero miren tiene bien mucho y aquí está otra también tiene ahora les voy a poner este agüita tiene mucho nomas que ya empezó a hacer frío a ver si nos alcanza a madurar tiene mucha mucha flor también y esta la otra que ella me he se puede poner de la puta que me he de la puta todos los apoyes ella me he de la cabeza y